Música Estaba yo tan tranquilo pues abriendo mis sobres de la liga y todo eso y nada, con los códigos de super golazo pues lo típico, los metes en la aplicación y todo eso y va y me toca una caja de cromos gratis de puta madre, perfecto perfecto, y he pensado yo, y he pensado bueno ya tengo una caja aquí tengo una caja aquí sin abrir, vale sin abrir, de primera edición otra caja más de primera edición me voy a juntar una cantidad de repes imposibles porque bueno, ya sabéis lo que opino yo que lo ideal en estas colecciones de liga este pues es, una caja al principio y una caja al final cuando salga la cuarta edición o la quinta o la que sea con la que sea al final pues con la última caja pues ya vas cogiendo de la segunda edición tercera edición, etcétera, etcétera que es lo ideal, ¿no? para poder terminar la colección y gastar lo menos posible entonces he pensado, dije el año pasado sorteé ya una caja de liga este entonces este año pues sí, ¿no? sí habrá que sortearla, ¿no? ya que pues me ha tocado pues hay que decirlo, ¿no? pues me ha tocado lo dicho entonces si estás viendo este vídeo es porque te interesa que te toque una caja de cromos de liga este ya sé que hay muchos de vosotros que me escribís que bueno que no tenéis la posibilidad de tener una caja entera porque valen sus euros, ¿no? sus 35 euros y bueno pues ahora os doy la oportunidad pero vamos a hacer el sorteo de una manera un poco distinta, ¿no? porque quiero hacer los sorteos de otra manera cada vez me gusta menos hacer sorteos pero bueno vamos a hacer este vamos a hacer este os voy a dejar en la descripción un link a una página web que se llama Gleam que es una página que se dedica a hacer sorteos ¿vale? que se dedica a hacer eso y funciona de la siguiente manera tú bueno vas a entrar en el apartado del sorteo y tienes que meter tu nombre tu dirección de correo electrónico para ponerme para ponerme yo en contacto contigo si te toca y luego después hay participaciones ¿vale? participaciones llámale boletos llámale como quieras ahí como está en inglés pues va a poner entry ¿qué significa eso? pues por cada el lumpo o sea tú por cada acción que hagas de los requisitos que te ponen el sorteo más boletos vas a tener para que te toque ¿no? por así decirlo por ejemplo si te aparece suscribirte al canal de Papadri si te suscribes pues tendrás dos participaciones en el sorteo si me sigues en twitter pues tendrás otras dos por ejemplo no lo sé exactamente si me sigues en instagram pues tendrás otras dos participaciones si no quieres hacer nada de eso y solo quieres por ejemplo pues contestar a la pregunta que aparece ahí pues solo tendrás una entonces es así de sencillo cuantas más cosas hagas más posibilidades tendrás de ganar la caja ¿vale? después pues al final de la fecha la fecha pues aún no he decidido qué fecha bueno vamos a dejar una semanita ¿no? como siempre a partir de este vídeo pues una semanita y tendréis el ganador del sorteo pero bueno vais a la página web al link que os pondré en la descripción y ahí pues vais a cubrir los requisitos y vosotros veréis tenéis la posibilidad de hacer lo que lo que os pone ahí y si reunís esos requisitos pues más posibilidades tendréis y estará todo bien controlado y así no hay ni excusas ni cosas ni nada nada raro si tenéis alguna duda ya sabéis ponedme en los comentarios y yo intentaré pues en la medida que pueda en lo posible pues intentaré ayudaros y contestaros y solucionaros vuestras dudas pero bueno lo dicho sorteo de una caja completa como veis aquí de liga este enterita en tu casa ¿vale? así que nada lo dicho espero que aprovechéis bien el sorteo no me hagáis no me hagáis arrepentirme de sortearme de sortear cosas que si no lo llevamos mal bueno lo dicho eso metáis ahí y os apuntáis y suerte suerte para todos y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego